Si tú investigas en una biblioteca o en la web respecto a las definiciones de lo que son los costos, el régimen tributario, el régimen común, el régimen simplificado, vas a encontrarte con definiciones muy interesantes, encaminadas a otras profesiones, como son la contaduría y como es la administración de empresas. Lo que yo pretendo hacer en este libro es entregarte definiciones muy sencillas, muy amigables de estos términos que te puedan servir en el desarrollo de tu actividad profesional. Pero quiero invitarte a que si tú quieres empaparte mucho más del tema, accedas al sitio web de la DIAN, de la Dirección Nacional de Impuestos, y puedas acceder a esa información que ellos tienen ahí. Hay cursos online, ellos tienen publicaciones, no solamente digitales, sino empresas a las cuales tú puedes acceder y no dudes en ningún momento en asesorarte de profesionales como contadores, como administradores de empresas, si tienes alguna duda. ¡Gracias!